Eso se llama limonar. El limonar es el mío. Y vamos para el sur. Esta es esta. Manzana del saber. Manzana del saber. Y vamos para donde está el sur. Vamos por aquí y todo esto. Y ahí está Caldas. Los mapas a vos no le han quitado el forrito. B47A Ya comenzó a llover. Todas las lluvias en los parallones. Y eso sí lo es cierto. Los blanquitos. ¿Qué ven hoy ahora? Tres y media. Este es Cinepolis. Aquí va a ser la conferencia. Ah, puras crispetas. No sé si se alcanzan a ver. Pero eso es. Eso es una pantallota. Que hoy es tan grande. Y aquí se van a sentar los expositores. Y tienen un auditorio de 300 alumnos. Bueno. Para lo llenen. Que estos se reventaran. Internautismo. Y las fue. Y es en este momento. Juan David Escobar, el reticente. A la sala. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué siente, parce, previo a llenar esta sala de 300? No, pues mira, ya esto está que se llena. Pablo, ¿de qué largo necesita el cable de audio? Como tres o cuatro metros. Tres, cuatro metros. Tres, cuatro metros. Tres, cuatro metros. Tres, cuatro metros. Ah. Y bueno, pues nada. Muchas expectativas. Ahorita van a ver la cantidad de personas que van a ver aquí adentro. Se va a llenar. Y... Es que están afuera. Están afuera haciendo fila. Sí, están haciendo fila. Y bueno, pues nada. Muy emocionados. Estamos... Que nos hacemos chichi de la... De las nervios. Venga. ¿Y por qué les dieron pasaje y los tienen comiendo aquí? Y... Y le invitaron a una salzalota de estas. ¿Ustedes qué tienen para decir? Ah, yo no sé, huevón. Pues que la gente se deja atramar de esos paisazos conmigo. Jajaja. Están tan... Pogamos fila, no son menuda. Que se pega. Y te duplicamos. Parce, ¿qué siente? Resulta y sucede que estamos esperando aquí, faltando 15 minutos, para que empiece la exposición, la conferencia sobre YouTube. La nueva pantalla. La cátedra. La cátedra. Y... Miren la cantidad de gente que vino. Espere, espere. Silencio. Es increíble. Es increíble. ¿Verdad? ¿Qué sienten? No. Miren los colaboradores. Ah, yo era que era un fan. No sé. Esos son los de esos clubes masivos. Ellos son colegas. Que hacen parte de la... De la charla también. Lastimosamente. Y con el... No hay internet. El diámetro. No hay internet. No hay internet. El diámetro. Nada para internet. ¿Pero qué la velocidad del internet que haya? Pues si alcanza a cargar cada pedecito de un video. No, o sea, si es móvil, pues tú quiere que ir hablando. Y él mientras va haciendo tiempo. Por aquí estamos. Una prueba del diámetro. ¿Qué hacemos por conectarnos? y vas a conectar que por Tigo la señal de Tigo funciona pues vamos a ver, esperemos que sí muchachos y no tan muchachos pero animados por la vida buenas tardes bienvenidos en un momento vamos a comenzar siempre hay cosas de último minuto para cuadrar, es la ley de la vida y en Colombia sí que más antes de que arranquemos quiero que me digan con sinceridad cuántos de aquí entran porque no había que entrar con boleta díganme, pónganse la mano en el corazón y digan yo entré porque en las otras salas tiene boleta y aquí no muy buenas tardes, muchas gracias primero que todo por venir por regalarnos unas horitas de su tarde sabemos que esta convocatoria fue tirada por varios medios esperamos pues que la hayan acogido de buena manera nosotros queremos compartir la experiencia que hemos tenido como productores de contenido para la web el día del internet, ¿cierto? casi que la celebramos sin internet afortunadamente Tigo llegó a salvar la jornada un aplauso para Tigo mamá, Chucky me habla ¿me dio tu tico? no, es falso es toda falsedad yo no estoy hablando ¿no? que más calidad tenga un video va probablemente a ser más visto que cualquier otro para eso pues hay que tener mucho muy en cuenta la luz con la que trabajes la resolución del video con el que trabajas porque YouTube ahorita permite trabajar en lo solo la otra opción si sos parte de lo que trabajamos a llegar a eso si sos socio de YouTube si estás disfrutando de YouTube le da la opción de no traste plata por el video ni el audio perdón sino por simplemente el video lo que llega a la plata que llega a ese video tuyo la parte del audio se la va a llevar si es un iPhone y BMW al igual que los dos lo que pasa es que el que se llama ¿qué tal? ¿ha visto más? es este inclusive están vendiendo muñequitos si quieren de One vamos y ya ustedes en otra actividad nos dejamos nos puedes esperar un momentico vale vale de One date los 500 así los de One